¡Suscríbete al canal! Buenas a todos, estamos en un nuevo video para el canal Estoy unos días adelantado en el futuro a lo que vais a ver ahora Porque se me olvidó hacer la intro el viernes, creo que fue, sí Así que os voy a dejar ahora con lo que hicimos el viernes Y luego conectamos con lo que estoy haciendo ahora, que no sé qué va a ser Así que, nada, nos vemos en un momento Paco, ponlo más al medio que te vas a caer Vamos, vamos a darla, venga ¡Ya tienes! ¡Vamos! 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 ha traído desde youtube recientemente la placa 891 un regalo de mano a ver coge primer web lo queremos ver en el blog ida y vuelta lo tienes que planchar estamos con coge venga a la planta ahora dos pies para el blog estamos ahora para adelante lo tienes a ver en el blog en el blog snake vamos que buena La mejor female de España, que va a tirarnos una ronda hacia la plancha, sin presión, tienes una oportunidad Fingerchill, recordemos que tiene 13 años, se acaba de planchar Fingerchill, perfecto, continúa Ahí lo dobles ¡Ah! ¡Gracias! Nada, pero está muy bien ¡Puñitos! ¿Estaría bien o no? Coge la carrilla Quintando fama ¿Cómo? Vamos a hacer una ronda combinada, Amelie y yo, así, chicos parecidos Así que son, aquí, aquí y aquí A vueltas en el medio M survival Coge the tech ¡Later trail! Que brave ¡Later trail ¡No! Bien ¿OOOOOOoo? ¿Adiós grabando?? tiramos los colchones por aquí por la valla y mira cómo cae este y no lo grabamos el cámara no hay que decirlo estos dos yo mi primer güey mi freno roto también el chaval y amelie pinta adhesiva en la pierna ha roto pantalón y se está cinteando todo acabáis de conectar con el futuro estamos en unos días después de lo que habéis visto y antes de que venga algún raíz porque estamos solos en el skatepark ahora mismo voy a hacer una rueda de calentamiento así por todo el skatepark usando otras cosas así que voy a ir para allá hacer algunos aéreos y luego ir por aquí a ver qué tal así que empezamos con un backflip de calentamiento hacemos aquí unos aéreos marcada casa mientras voy contando un poco porque hay veces que la gente nueva creo de tiktok algunos no sabéis el nombre del canal porque es déjate tonterías pese a que es una broma o algo otro así que igual lo habéis pillado supongo pero no es una tontería así de que lo puse por hacer la gracia básicamente que montando en el scooter es muy fácil ver cómo salir del confort y hacer nuevos trucos pues mejora tus habilidades y eso es una forma de aplicarlo a los demás aspectos de la vida así que nada eso es más o menos la explicación del nombre para los que no lo sabíais así que vamos a ir con la rondita vamos a tirar aéreo brie aéreo finger entre todas estas hojas he caído en todo el plan esto ni lo plancha retene suena aéreo finger tachi hasta las 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 ¡Está loco! Va a Tosto, recuperando 270 bar, se mete horrible, repite Chil Vale, tengo unas Voy a hacerlo ahí Que se me vea desde el lado que le meto O sea, por la derecha, ¿no? ¡Ah, qué onda! ¡Ya, ya, ya! Tengo que meterlo, ¿eh? Está allá Tengo que meterlo, ¿eh? Está allá Vale, papi ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Ya! ¡Está loco! ¡Hil! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, pues va a pillar. Está mal en el snake, ¿no? Sigue, sigue. Ya, 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 ya. Ha caído rata, tú. Pero he estado mirando en los pies a ver si me caiga con el talón. Bueno chavales, cojo la cámara yo. Bueno chavales, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. En el próximo intentaré hacer más frons, pero... Bueno, pues decía que hoy era un día más de tics. Así que nada. Nos vemos en el siguiente. ¡Deja de loterías!